Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a una nueva edición de Tech Chat. Les saluda Cristina Caicedo Smith desde los estudios de La Voz de América en Washington, dándole la bienvenida a nuestro show que se transmite exclusivamente por Facebook Live. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, una súper latina, ella se llama Gaby Natal. ¿Cómo estás Gaby? Bien, muy bien Cristina, muchas gracias por tenernos y aquí felices de enlazarnos a través de Facebook con todo tu público de La Voz de América que yo sé que nos sintonizan de alrededor del mundo literalmente. Bueno Gaby, cuéntame un poco, mejor dicho, no sé por dónde empezar en la lista de cosas que has hecho a tan corta edad. Eres fundadora de tu propia compañía Aganar Miria y productora, presentadora y dueña de tu show Super Latina, además de que acabas de hacer debut con un súper libro. Cuéntame por qué, ¿de dónde nace tu pasión por la televisión, el entretenimiento, el escribir, el contar historias? Mira, fue una pasión que la fui descubriendo porque cuando yo tenía 17 años, que siempre estamos eligiendo a ver qué vamos a estudiar y recién nos vamos conociendo nosotros mismos a esa edad realmente. Yo lo que pensaba es que quería viajar y que sabía hablar idiomas y dije, ah, perfecto, relaciones internacionales es lo que voy a estudiar. Y relaciones internacionales es lo que estudié, pero en realidad, o sea, yo lo que quería era tener esa posibilidad de ver el mundo, que esa posibilidad de ver el mundo, si eres bueno, lo puedes tener como chef, como diseñador, como tantas cosas. Pero la verdad es que fue una formación excelente la que tuve como licenciada en relaciones internacionales y cuando estaba casi en el último año me tocó hacer un intercambio entre Argentina, de donde soy yo, y a Inglaterra, y me fui a estudiar a Londres. Y de repente me di cuenta, como era una ciudad mucho más cara, que cada centavo extra que yo tenía, que tenía un presupuesto bien acotado, me lo estaba gastando en ir a ver películas y documentales independientes en el Festival de Cine de Londres. Y entonces regresé y dije, acá hay algo, acá hay una pasión, acá hay algo especial. Y entonces primero me anoté en producción de televisión cuando yo me había graduado, y luego tuve la suerte que se lanzó en Argentina por primera vez una maestría en periodismo. Entonces hice mi maestría en periodismo y yo ni bien empecé a estudiar periodismo me di cuenta que esta era mi tribu, que me apasionaba contar historias, que me apasionaba estar donde estuviera la noticia, la entrevista, y bueno, nunca más volví a dudar de mi pasión. Bueno, Gaby, cuéntame un poco, notamos muchas mujeres en la industria de la televisión, ¿verdad? Estamos de alguna manera, tenemos bastantes representantes latinas y hispanas en la televisión, pero ¿qué tan difícil fue para ti entrar en la industria de la televisión y sobre todo ser exitosa, no? Fue difícil, fue más fácil, ¿tú crees que de pronto podemos compararlo con el otro género, con el género masculino? Nos queda a nosotros las latinas y las hispanas un poco más difícil ser exitosas en este medio. Mira, la televisión en particular, los medios de comunicación en general y la televisión en especial, porque es un medio que tiene el tema de la imagen, es un medio donde por lo general se estereotipa y se limita mucho el rol y la vida activa de la mujer muchas veces, por lo menos frente a la cámara. Y eso era algo que a mí me molestaba muchísimo, porque mira, por más que a mí me encanta el maquillaje, vestirme bien y todo, yo tengo muy en claro que yo no soy envase, yo soy contenido. Y yo quería sentar las bases para construir una carrera sólida, que no dependiera ni de que, ni del agrado de un director o directora de noticias, ni de cuántas velitas estaba soplando en cada uno de mis cumpleaños. Entonces, en el año 2007, después de muchísimos años de hacer nuestros papeles de la Green Card, cuando finalmente la Green Card salió y éramos residentes permanentes, hoy somos ciudadanos, nos miramos con mi marido y dijimos, ¿qué es lo que realmente queremos hacer? Y a mí me pasaba que me enamoraba de muchas historias y quizás en la redacción no todas me las aprobaban. Y al mismo tiempo veía que en la televisión estaba Taira Banks, Oprah Winfrey, Cristina Saralegui en ese momento, que eran mujeres que, la verdad, ellas tomaban decisiones, pero no solamente frente a cámara, sino también detrás de cámara, en cuanto a lo editorial, en cuanto a lo comercial. Y yo dije, yo quiero ser una de esas mujeres y por eso renuncié a mi trabajo como presentadora de noticias, que es un trabajo al que nadie renuncia, porque realmente son muy difíciles de conseguir esos trabajos. Y decidí crear mi propia empresa, producí mi propio show, Superlatina, que este año cumple 10 años al aire y sale en la televisión pública de Estados Unidos, en BMTV, lo que sería PBS en español. Y parte de ese ímpetu tuvo que ver con tener más libertad creativa, más libertad editorial, libertad comercial y que nadie realmente me pusiera a mí una fecha de vencimiento, ni por mi edad, ni por mi talla. Yo me encanta que las mujeres se liberen. Yo siempre lo digo, la edad, el peso, nuestras ideas no deben ser ningún tabú. Yo tengo 39 años, peso 60 kilos y estoy en esta industria, señores, hace rato y para rato. Esto está buenísimo, Gaby. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Y eres muy popular a través de nuestro Facebook Live. Nos están saludando Pedro Manuel, Pibi Escalona y Juan Flores. Así que si usted quiere enviar sus preguntas a Gaby, lo puede hacer precisamente en este momento. Hablamos un poco de tu show, que ha ganado múltiples Emmys en Estados Unidos a nivel nacional, que es un reconocimiento muy importante. Cuéntanos un poco de qué se trata Superlatina. ¿De dónde nace el concepto? Y estabas hablando un poco de que hace 10 años se inició este proyecto. ¿Qué tan difícil ha sido no solo su inicio, sino el mantenerlo exitoso durante tanto tiempo? Mira, Superlatina nació de esta necesidad, yo le llamo entretenimiento con un propósito. Y claro que a través de 10 años fue mutando. Quizás al principio hablábamos más de los temas del momento y después el show fue cambiando hacia una entrevista uno a uno con grandes personalidades en las cuales hablábamos del camino al éxito. Porque cuando te pones a hablar con gente que realmente ha llegado lejos, te das cuenta de que ese camino al éxito no ha sido una casualidad, sino una causalidad. He hablado desde con campeones del deporte hasta con músicos premiados, Carlos Santana, autores como Deepak Chopra, Don Francisco, que es la persona que tiene el récord Guinness del show de televisión más longevo en la historia de la televisión a través del mundo. Y te das cuenta que todos han tenido sus momentos de dificultad, sus momentos de dudas, sus miedos que tuvieron que superar. Personas alrededor de ellos que no creían en sí mismos y que entonces la verdad que a mí, Cristina, lo que me pasó es que a través de 10 años de hacer entrevistas con esta gente, yo me iba nutriendo con las entrevistas. Yo me volvía mejor, yo me volvía más valiente, yo me volvía más sagaz a la hora de querer conquistar mis miedos, o me volvía más ambiciosa de tener un show local, lo volvimos regional y de regional, se volvió nacional en el año 2014. Y a partir de ahí, como tú dices, en el año 2016 y 2017, te lo digo con toda la humildad del mundo, pero realmente hicimos historia y nos convertimos en el primer show en español de producción independiente en ganar premios Daytime Emmys, Emmys nacionales y nos ganamos tres que tengo en mi casa, en la mesita del living ahí. Y cuando tengo un día difícil los miro y digo, bueno, las cosas que parecen imposibles a veces no son imposibles, hay que probar. Muy importante, definitivamente eso, Gaby. Bueno, y ahora como si fuera poco, uno dice, bueno, Gaby ha hecho de todo, ¿no? Es dueña de su compañía, presentadora, tiene experiencia, se ha entrevistado a múltiples celebridades. Haces tu debut literario con el libro El Círculo Virtuoso. Cuéntanos un poco de dónde viste la necesidad de escribir un libro, de qué se trata y por qué es importante para tu carrera o por qué lo fue importante para tu carrera escribir y poner todo esto en texto de tu experiencia. Bueno, un día después de terminar de grabar mi show, me senté y me hice una pregunta muy simple, pero muy profunda. Hace diez años que estoy entrevistando a gente exitosa de diferentes rubros. ¿Qué es lo que todos tienen en común? Hay un hilo invisible que los une, sea en su forma de pensar, sea en sus hábitos, su forma de encarar la vida, porque realmente yo me daba cuenta que muchos de ellos habían tenido que superar dificultades muy fuertes, sean económicas o de familias disfuncionales o fueron abusados de niños. Entonces, algo sabían estas personas que lograron revertir esas situaciones y que lograron realmente potenciar algo que ya tenían adentro de ellos, pero lo pudieron compartir con el mundo. Entonces, empecé a notar que sí, que había cosas en común, que después de diez años de entrevistar a esta gente, empezaba a notar patrones de pensamiento, patrones de conducta, y a esa filosofía de vida yo la llamé el círculo virtuoso, que es el título del libro, el círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso lo que tiene son siete fases o voces internas que van, te las explico bien rapidito. La primera es el soñador, darte el permiso de soñar, visualizar. La segunda es el arquitecto, no quedarte solo en sueños, sino planear también. La tercera tiene que ver con poner esos sueños y esos planes en acción, es el hacedor, porque uno puede soñar todo el día y planear todo el día, pero si no lo pone en acción, nunca va a pasar nada. Y cuando empiezas a poner esos planes en acción, te das cuenta de que tienes que ajustar algunas cosas y quizás mejorar tu plan o quizás aprender algo nuevo. Entonces la próxima es el aprendiz, que es buscar la excelencia en aquello que tú haces, es perfeccionar aquello que tú haces. Y cuando te vuelves muy bueno, estudias mucho, te perfeccionas mucho y buscas la excelencia, a veces, Cristina, lo que pasa, lamentablemente, es que no pasa nada. Muchas veces la gente todavía no se da cuenta de que uno está haciendo ese esfuerzo. Por eso necesitas el siguiente, que es el guerrero, el de la perseverancia. Y cuando la preparación del aprendiz, la perseverancia del guerrero se cruza con la oportunidad, porque hay suerte y mala suerte, todos tenemos en algún momento una oportunidad que se nos cruza, ahí viene tu logro y te conviertes en un campeón. Y la pregunta para los campeones es, campeón, ¿qué estás haciendo con tus logros? Si los usas para algo más elevado que ti mismo, para hacer este mundo un lugar mejor, vas a inspirar y te convertirás en líder, que es el séptimo arquetipo, la séptima fase. Y se llama el círculo virtuoso porque con cada nuevo sueño, con cada nueva meta, empiezas a volver a empezar y vuelves a ser soñador, que es el primero. Entonces, con cada comienzo está potencialmente el final y en cada final también hay un nuevo comienzo. Bueno, Gaby, cuéntanos también un poco sobre las redes sociales. Sabemos que tienes muchos seguidores a través de las redes sociales y es una herramienta fundamental para ser exitoso en estos tiempos. ¿Cómo implementas tú las diferentes redes sociales para promover tus programas, promover tu libro, promoverte a ti misma y qué tan útil la has visto en estos tiempos? Mira, Cristina, me encantaría decirte que hace 10 años cuando subimos nuestro primer video a YouTube, lo hicimos porque éramos grandes visionarios o porque realmente veíamos que el futuro estaba en estas plataformas digitales, pero te estaría mintiendo. Nosotros los primeros videos los subimos para que mi mamá y mi suegra pudieran ver el show que estábamos haciendo en Estados Unidos y de repente lo que empezó a pasar con redes sociales es que empezaron a tomar vida propia. De una vista, dos vistas, tres vistas, empezaron a mirarnos en ciudades donde el show ni siquiera salía al aire, en países donde el show ni siquiera salía al aire. Y eso nos dio a nosotros la pauta de que las redes sociales realmente, te estoy hablando de hace 10 años, YouTube de hace 10 años, de que realmente las redes sociales tenían que ser una herramienta, tenían que ser algo bien importante cuando nosotros planeáramos y produjéramos nuestros contenidos. Hoy por hoy, entre los dos canales de YouTube tenemos más de 50 millones de vistas, que es algo que realmente nos ha sorprendido muy para bien. Y por supuesto que todas las plataformas las usamos para retroalimentarse, porque yo tengo siempre un pie en medios tradicionales y un pie en nuevos medios. Y cada uno de esos pies me retroalimenta al otro, porque hay ideas o preguntas que pueden venir de nuevos medios o que pueden venir de gente que nos contacta a través de redes sociales y que luego lo ejecutamos en televisión. O hay cosas de televisión que luego rebotan en redes sociales. Entonces yo creo que ya nosotros como productores de contenidos tenemos que pensar hace bastante tiempo que estamos produciendo 360. Estamos produciendo no para uno, no para otro, sino que se personaliza según la plataforma, pero producimos para todas. Bueno Gaby, y ahora finalmente ya estamos por terminar nuestro Facebook Live. ¿Qué consejo le das a los hispanos y a las hispanas que todavía tienen un sueño y quieren sacarlo adelante? Bueno, primero les diría que se animen, porque muchas veces no nos damos siquiera el permiso de soñar. Que se animen, que hagan la tarea, ¿no es cierto? Que sepan si hay una necesidad en el mercado para eso que ustedes quieren hacer y que no sean orgullosos. Busquen ayuda. Yo realmente cuando comencé con mi empresa necesité ayuda. Hay organizaciones en este país, en Estados Unidos, como la Small Business Administration, SBA, que te da cursos gratis sobre impuestos, sobre cómo hacer tu plan de negocios, tantas cosas. A mí, por ejemplo, fue el consejo que me significó poder acceder a un crédito bancario, porque yo no tenía suficiente historia crediticia en Estados Unidos y me dieron un consejo genial que fue no vayas a los bancos, ve a las credit unions. Y realmente ese fue el consejo que hizo que yo pudiera conseguir el dinero para comprar las primeras cámaras y las primeras cosas que necesitamos para lanzar. Así que ese sería mi consejo para ellos. Y bueno, obviamente que quedemos y me. Discúlpame, Gabi, que estamos tan inmersos en la conversación, pero ya se nos acabó el tiempo de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias, Gabi Natale, por tu tiempo. Definitivamente estaremos al pendiente de ti. Y recuerde que siempre puede seguirnos a través de nuestro Facebook Live, La Voz de América. Y los invito a que vayan al círculovirtuoso.com y a gabinatale.com para saber más de nuestro trabajo. Un beso enorme. Muchas gracias.